Hola chicas, no, yo soy de la mente de Pedro y Dani Y hoy como veis, vamos a meter en una partida a jugar a ver como queda y bueno a lo mejor no me deja meter, bueno bueno empezamos con el vídeo Y bueno, ya aquí no me ha dejado, ya lo vemos y bueno vamos a tener objetos para verla Y bueno, vamos a empezar con la partida 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!